¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Oigan, ya está disponible la nueva alfa de Call of Vita Hackzone. Recuerden que Call of Vita Hackzone es como un tipo fan-made del Call of Duty Warzone, en esta ocasión hecha por VitaDev2, ¿ok? De hecho aquí se los muestro, tenemos el tuit oficial de VitaDev2 que nos dice que bueno, ya pueden tener la nueva alfa de Call of Vita... Bueno, simplemente puso Call of Vita, pero es Call of Vita Hackzone, justamente aquí, ¿ok? Así que bueno, les voy a dejar este tuit directamente para que vayan, lo apoyen, también les voy a dejar el enlace como tal de Google Drive, por si ustedes no tienen Twitter. Y bueno, les voy a dejar también un enlace al video que subimos ayer o anterior, no recuerdo qué día, en el cual vemos todas las novedades de esta nueva alfa, ¿ok? Así que bueno, video muy pequeñito para simplemente informarte que ya está disponible esta nueva alfa. La voy a descargar, la vamos a probar en directo, como tiene que ser, y pues nada, pequeño aviso, súper rápido, en un video muy cortito. Cuídense mucho, disfruten, enlaces, todo lo que se necesita abajo en un comentario fijado. Adiós.